Estás escuchando la fiesta de Luciano Troncoso Seguime en Instagram Luciano Troncoso-ok Lirico en la casa Ellos están buscando cámaras Ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo Las torres que tengo los mandos pa' los intensivos Las torres no han pesado, ya se les acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo les digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian La Marian La Marian Y yo les digo que yo estoy en Marian La Marian La Marian La Marian Y yo les digo que yo paso Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tijeres de Guadal, ¿qué pasa? Tengo la palabra con la gente, la escrito rey, guay Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tijeres de Guadal, ¿qué pasa? Tengo la palabra con la gente, la escrito rey, guay La Marian La Marian La Marian La Marian ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!